¿Cómo toma la CIP esta decisión del gobierno de Milley de cerrar la Agencia Estatal de Noticias Telam? Bueno, en primer lugar, el cierre de un medio de comunicación nunca es una buena noticia para quienes nos movemos en el mundo de la prensa, en el mundo del periodismo. Y esta no es para nada la excepción, ustedes lo están relatando, hay una gran cantidad de trabajadores que quedarían sin su fuente laboral. También es cierto que la situación actual a la que llega la agencia es la conclusión de una serie de decisiones que tal vez no fueron las más acertadas en un mundo cambiante, donde el periodismo está mudando su modelo de negocio y donde las agencias también han tenido que tener una profunda reestructuración en el mundo entero. La agencia Telam en los últimos años ha tenido una serie de avatares que la han llevado a una estructura actual. Las cifras que se han conocido hoy, habrá que ver si son realmente las cifras actualizadas, pero tanto el número de personal, el número de empleados como la deuda es una situación que muestra un desajuste entre la realidad de la agencia y la realidad de los medios a los que atiende. De todos modos insistimos, el cierre de una agencia de noticias en un contexto donde hay desiertos informativos, donde hay muchos medios pequeños que no tienen capacidad para acceder a información nacional confiable es realmente una preocupación que vamos a seguir con atención. Justamente ahí me gustaría hacer foco. Digamos, no es necesario en tiempos de tanta fake news, de noticias falsas que corren por las redes sociales y que se dispersan, que los estados tengan una fuente de información confiable, más allá de que quizás haya cuestiones que haya que mejorarse en Telam, cuestiones presupuestarias y demás. Digo, en esta época no es necesario que los estados tengan una fuente de información confiable donde los ciudadanos puedan recurrir para chequear esa información que circula por otras vías que a veces no está debidamente chequeada o que a veces directamente falsa. Sí, bueno, en estas horas se ha dicho, por ejemplo, que si la agencia Telam desaparece, bueno, las redes sociales, Twitter, son la mejor fuente para informarse. Nosotros claramente decimos que esto no es así, que las redes sociales son una herramienta de comunicación interpersonal valiosa, pero que el periodismo en profundidad, el periodismo que investiga, el periodismo que permite detectar la diferencia entre la verdad y la mentira no es el que circula por las redes sociales o que en las redes sociales sí puede haber mucha desinformación. Entonces, fuentes confiables sin duda que son necesarias. El modelo actual de la agencia Telam, insisto, creo que tiene mucho para corregir. Creo que tiene una estructura sobredimensionada, que tiene también una falta de actualización en algunos lenguajes, en algunos formatos, y que si realmente las cifras del déficit que se está hablando de 20 mil millones de pesos, que son unos 20 millones de dólares para quien nos está escuchando desde otros países, evidentemente es una cifra totalmente desmesurada y fuera de lugar, pero siempre hace falta una fuente de información confiable, sea de los estados o sea una agencia privada, sólida, creíble, que realmente chequee la información y que permita también generar informaciones e investigaciones sobre los temas de actualidad. Carlos, apelo a su experiencia periodística como director del diario La Voz en la provincia de Córdoba. El diario La Voz es uno de los diarios más importantes de la Argentina con una gran tradición. En estos momentos, desde hace ya varios años, propiedad del grupo Clarín. La Voz, ¿es clienta o era clienta de Telam? Es clienta actualmente. Lo hemos sido, creo que, a lo largo de los últimos 80 años, prácticamente. Usted recién mencionaba algunas cuestiones que creía que había que mejorar de Telam, pero me gustaría preguntarle cómo es el servicio de Telam desde la visión de un cliente, digamos, justamente desde un medio tan importante como La Voz del Interior. ¿Ustedes cuánto usaban Telam? ¿Para qué les servía? Como para entender un poquito, porque quienes somos periodistas sabemos cómo funciona una agencia de noticias, pero el público en general por ahí no tiene tan claro la función que cumple una agencia de noticias. Sí, nosotros, bueno, en alguna época hemos tenido varias agencias nacionales cuando había otras opciones. Actualmente tenemos solo la agencia Telam, pero sí tenemos una corresponsalía propia en la Ciudad de Buenos Aires que nos provee las notas centrales, digamos, los temas de actualidad, los temas del día, los trabajamos con nuestra propia corresponsalía. Con lo cual la agencia Telam es una fuente para ir chequeando la información, para ir siguiendo las novedades y para ir actualizando en web las noticias de último momento. En ese sentido, bueno, evidentemente el mundo ha ido cambiando. Hoy las agencias son importantes, pero ya no son la única fuente para acceder a las noticias de último momento porque sabemos que la información se va actualizando a través de portales de noticias, de canales de noticias de 24 horas, con lo cual ese es uno de los grandes problemas que enfrentan no solo Telam, enfrentan las agencias de noticias en el mundo entero. La agencia EFE, por ejemplo, ha tenido varias reestructuraciones en los últimos años, la agencia DPA alemana también, bueno, en general las grandes agencias de noticias de los estados han tenido que ir reestructurándose, en algunos casos cediendo gratuitamente su información y esto le ha generado pérdidas importantes que han tenido que paliar en algunos casos los propios estados. Digamos, en el tema de los medios públicos, incluidas las agencias de noticias, el tema de, bueno, que sea rentable o asumir el costo es una decisión de cada estado o de cada gobierno. Pero aquí lo que vemos puntualmente con el gobierno de Milley es una decisión de que situaciones donde hay algún organismo del gobierno, donde encuentran presuntas situaciones de corrupción, gastos desmedidos, en vez de tratar de resolverlos, se cierran. Digamos, cuando vemos que en otras agencias, usted mencionaba recién el caso de EFE y de la alemana DPA, lo que se busca es quizás reducirlas, reestructurarlas, buscar la manera de que sigan estando. ¿Esa sería la principal diferencia que vemos entre la decisión de Milley y la que pueden tener otros gobiernos con sus agencias estatales de noticias? Sí, evidentemente en este caso puntual el gobierno ha optado por la vía más directa, más corta, que es directamente el cierre de la agencia. Nosotros creemos que podría haber habido otras instancias de ajustar su plantilla de personal a la realidad, de trabajar sobre los costos en forma muy profunda y profesional. Pero bueno, la decisión hasta ahora que se ha anunciado es el cierre definitivo. Si bien hoy había algunas versiones de que el hecho de haber abierto este compás de espera de siete días podía ser también la indicación de que podría haber algún otro plan danza, pero sin embargo todas las informaciones que se han ratificado esta misma noche, Manuel Adorni lo ha dicho hace un rato, que el cierre es una decisión ya tomada. Si ese es el camino, creemos que pudo haber habido otras opciones que se podrían haber barajado y trabajado.